En relación a la reciente convocatoria a paro nacional, a la opinión pública nacional e internacional, comunica lo siguiente. 1. Tras el anuncio de movilizaciones en las vías públicas a nivel nacional y aeropuertos internacionales, es responsabilidad de los centros de seguridad del Estado mantener el orden, garantizar a la población el derecho constitucional de la libre circulación y locomoción en todo el territorio nacional. 2. El protocolo de actuación de los cuerpos del orden faculta a nuestros funcionarios a proceder al desalojo de manifestaciones que incumplan el artículo número 79 a la Constitución de la República, que establece que toda persona tiene derecho a manifestarse de forma pacífica sin violentar los derechos humanos. 3. Reiteramos, conforme a la ley que fusina, tiene la potestad de proceder al desalojo de manifestantes que persistan en bloquear ejes carreteros y con acciones vandálicas destruyan la propiedad pública y privada y pongan en riesgo la seguridad física de la población. 4. El Estado de Honduras, en procura de la paz, insta a todos los sectores de la sociedad a recorrer al diálogo y evitar acciones constitutivas de delito. 5. Tegucigalpa, MDC, 16 de enero del 2018